Everyone is storming well. ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice. ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar. Recuerdos de otro tiempo, creo. Como una... Como otra vida que ya he vivido. Me dejas igual que estaba, amigo. Explícate mejor. Otro día. Después de ti, capitán. El sendero es peligroso. Los nativos de esta tierra obtendrán resistencia. ¿Estás dispuesto a entrar, si es necesario, a matar? Tendrás noticias en mi esposo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No espero que lo hagas, pero recuerda una cosa, la sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie, pero no será ahora. Hemos llegado, ¿o no? ¿Qué es ese ruido? Ah, sí, una medida de seguridad. Un momento. Ya está. ¿Entonces qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros. Un dispositivo, capaz de ver a grandes distancias. ¿Esto es brujería? No, es el señor Jack Rappam, en alguna parte del mundo, en este mismo instante. ¿Nasal? ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas, conozco a docenas de damas que saben anotar venas y girar cabrestantes. ¿Y me enseñarías a luchar, luchar con el sable y a usar una pistola? Eso y mucho más, pero debes desearlo y esforzarte. Para tener éxito, esto no se puede hacer a medias. ¡Eh, chico! Estás intentando ligar con mi moza. Apártate, o te rajo. ¡Cierra el pico, sascandil! ¡No te atrevas a llamarme, chico! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio, chico? Un grupo curioso. Probemos otro. El gobernador Gutz Rogers. Es una idea, August, pero debo meditarla detenidamente. Debe sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes. Un juramento, un gesto y una simple gota de sangre ceremonial del dedo. Eso es todo. Puede que los ministros me den problemas, pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores. Adoran la pompa y la circunstancia. Exacto. Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas. Sí, muy bien. Ah, estos templarios. La clave está en la sangre. Debéis conseguir una muestra de cada hombre. Debemos prepararnos para el observatorio. De acuerdo. Un artilugio valioso, ¿no? Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí. Pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. Oh, qué ambición. En mi código no hay nada acerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte, pero nuestra sociedad ha terminado. Date por muerto, Robert. Número, la función que se convierte. Gracias. Dame ejemplos. Aleísa. Llevo. Ne station toda! No, 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 no. No, 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 no. Ah, tu ya no ha huido, Eduard. Es lo bueno de la democracia. Muchos votos valen más que uno. Podrías navegar conmigo, pero con un temperamento como el tuyo acabarías matándonos a los dos. Por suerte, sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamárselo al rey. ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, chico? No, dime.